Bueno, estamos el día de hoy contentos en el municipio de San Esteban, con esta firma, esta carta de entendimiento entre lo que es la Secretaría de Agricultura y Ganadería a través de SENASA y la Asociación de Ganaderos y Agricultores del municipio de San Esteban, que beneficia no solamente este municipio, sino que también parte del municipio de Hualaco, que conformamos lo que es el Valle de Galta. Una carta de entendimiento en el cual vamos a poder, pues, fortalecer este tema del control de brucelosis y tuberculosis. Localmente se ha hecho un esfuerzo en los últimos años, en donde tenemos más de 30 fincas certificadas, ya como libres de brucelosis y tuberculosis, y que con esta iniciativa, pues, van a poder atender a más productores a través de SENASA, ya que vamos a tener técnicos en el municipio, de igual manera va a existir un laboratorio, y lógicamente también hay muy buena voluntad de los productores para tecnificarse, para tener asistencia técnica en sus fincas. Hay de cerca de 40 fincas que ya están en espera, más bien que sean atendidos. Así que es un día muy importante porque esto va a permitir también de que se puedan abrir nuevos mercados. Sabemos que si tenemos una producción certificada libre de este tipo de enfermedades, mercados como el de México, posiblemente Israel, que por ahí también hay una iniciativa en el aire, creo que se van a poder llegar a acceder a este tipo de mercado y fortalecer la economía local.